Música Volví a cantar un corrido de versos una decena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadenas Andaba Jesús Cadenas paseándose en un fandango Diciéndole a sus amigos a esa güera yo la mando Decía Jesús Cadenas esa güera yo la mando Es dar satisfacción no se anden equivocando Decía su comadre Antonia Chabela no andes bailando Allá anda Jesús Cadenas y por ti anda preguntando Y le contestó Chabela soltando fuerte risada No tenga miedo comadre ya conozco mi huella Pero ese Jesús Cadenas como era hombre de sus brazos Echió mano a su pistola para darle de balazos Decía su comadre Antonia compadre pase pa' dentro A tomarse una cerveza que se le borre ese intento No quiso corresponder por ninguna distinción Cuatro balazos le dio del lado del corazón Decía la güera Chabela de lágrimas derramando Venga se enfrié tú a mis brazos Sígueme Jesús amando Andaba Jesús Cadenas más enojado que un gallo Esas trenzas de Chabela son riendas pa' mi caballo Ya con esta me despido abrochándome una escuela Aquí se acaba el corrido de cadenas y chabela Ya le hicieron el corrido Lo podrán oír ahora Recordando a un gran amigo comandante de Sonora Pónganle mucha atención para que sepan la historia Ha nacido en buena cuna de familia acomodada Y quiso ser policía porque le gustan las armas Hecho a volar gavilanes que por Sonora bajaba Hombre de mucha palabra y noble de corazón Por eso a nadie persigue cuando no ve la razón Es un gallito jugado que ha nacido en Obregón Peleando con militares No se me olvida aquel día Le pusieron un retén pa' quitarle mercancía Que él había decomisado Entregarla no podía Se escucharon los disparos de todito un pelotón El comandante les dijo darle frente a la agresión Cuando todito aclararon Se le disculpó el mayor En el mundo de la mafia Y también el de la ley Hay que hacer buenos amigos Porque si te ven caer Que no caigas hasta abajo Que te puedan sostener No me olvido de Sonora Ya me voy para Hermosillo A cantarle al comandante Y a todos sus amigos Aunque no les diga el nombre Porque así se hizo el corrido En un retén de ladrones En ese cae a un amigo Si quieren saber su nombre Ahorita yo se los digo Andrés González Quiroz Y le apodan el quitillo Tenían muchos detenidos En el suelo boca abajo El quitillo venía solo No lo acompañaba el sapo Querían dinero y alhajas Y lo que hubo fue balazo Su pistola venía oculta En el carro que viajaba Le bajaron diez millones La esclava venía sellada Querían cortarle la mano Pa' que se las entregara No voy a perder la mano Me sirve más que esa joya Por debajo del asiento Se encontraba su pistola Pensó si logro sacarla Se va a poner fe a la bola Era entre los asaltantes Y alcanzó a tumbar a dos Y alcanzó a tumbar a dos Pero el otro que quedaba Tres tiros le disparó Pero al echarse a la fuga Desde el suelo lo tumbó Herido como se hallaba Se subió a su camioneta Manejó hasta Culiacán Para ver si lo salvaban Y al llegar a la Cruz Roja La vista se le nublaba Tongan cuidado señores Por esos caminos reales Todos dicen fue un fantasma En el que cayó González Pero eran tres alimañas La cárcel no fue a pisarles Dame chance comandante Y te voy a dar dinero Si las cosas salen mal De tu nombre ni me acuerdo Yo soy hombre de palabra En la prueba lo veremos Soy del mero Sinaloa Y el tigre así me llama Algún tiempo fui piloto En la sierra de Chihuahua En las pistas más chiquitas Fue donde mejor planeaba Le contesta el de la ley Se acabó tu buena suerte Has caído en mi retén Se pondrá contento el jefe Si me entregas comandante De seguro no amaneces Y ahí va para la limaña Rubencito Palomero y Agudo De la Tecate Venanzo y Ponchito Maldonado Mira que miedo me da Por lo que tú estás hablando Un ascenso me darán Porque al tigre lo atrapamos Quiero que salgan tus hombres Si resisten te matamos Se escucharon los cerrojos Cuando los hombres bajaron Pero tres allá en un tráiler Bien ocultos se quedaron Con un cuerno al comandante A la cara le apuntaron ¿Qué se siente comandante? Tu cabeza está en la mira Ya no te daré el dinero Que al principio te ofrecía Quiero que suelten las armas Nos veremos otro día Ya que al pobre comandante Lo corrieron de la ley Porque al tigre lo atoraron Pero les rompió la red Le pusieron más retenes Pero no lo han vuelto a ver Un día 23 de junio Estado de Guanajuato Mataron Mataron al pidio pasos Vísperas de un 24 El pidio pasos y piña De la nada se enojaron En bromas y borracheras Bastante se lastimaron Esta copa no la tomo Se me arrenda de los dientes No vengo a tomar degollo Ni a platicar con valientes El pidio salió de adentro Con un escuadre en la mano Si hemos de morir más tarde Pues moriremos temprano Le contestó Feliciano Yo te entro con toda mi alma Porque me lo han informado Que eres piedad de la palma La gente se fue saliendo El pidio tiro primero Pero estaba traspasado Con una daga de acero De pronto llegó su madre Del susto se estremeció A toda prisa decía Señor es quien lo mató Le contestó Feliciano Señora yo lo maté No vengo a perder el tiempo Ni a conceder su merced Vuela, vuela, palomita Ven, párate en aquel llano Anda a avisar a la palma Que lo mató Feliciano En la frontera señores De México y California Juan llevaba a los braceros A los campos de Arizona Al regreso los mataba Les quitaba puro dólar También mató a un matrimonio Eran padres de Azucena La niña tenía 10 años Y se le escapó a la fiera Juró vengar a sus padres Esa indita de la sierra Nomás cumplió 18 años Se fue a buscar al pollero Señor me cruza la línea Voy con rumbo al extranjero Le pagaré con mis besos Porque no tengo dinero Y ahí va mis compadres Pío y Gordo García Juan preguntó por su nombre Le dijo Soy Azucena Le prometió matrimonio Al huerta linda morena Tú serás mi consentida Soy el rey de la frontera El pez ya estaba en las redes Pero no se daba cuenta Que la joven que él quería Le fuera a ajustar las cuentas Que en vez de boda miraran Su muerte en aquella iglesia Antes de que hablar el cura Gritó Azucena primero Tú mataste a mis padres Por quitarle su dinero Con tres tiros en el pecho La india mató al pollero Soy del merito chihuahua Del mineral del parral Escuchen este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Brava como un león herido Dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Alegradas con Sotón Que por allá por las juntas Me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Asadero de Villa Ahumada Y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras Y los pinos de Majalca Y el gran ganado Y el gran ganado Llamado caras blancas De Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente Noble Y leal Cacha de oro con diamantes La pistola de un amigo Recordando su valor Ya le hicieron el corrido Para que algún día lo escuchen Sus familiares y amigos Una vez por su camino Le pusieron un retén Desarmaron a un teniente Y a sus soldados también Se quedaron con las ganas De llevárselo al cuartel Gran amigo por la buena Si lo quieren saludar Se ha paseado por Tijuana Por Sonora y Culiacán En la Perla Tapatía Ya lo han visto por allá Tiene gusto por las armas Y muy bien las sabe usar Hay de aquellos que lo ofendan No se la van a acabar Como el chino lo acompaña Les dirá Les dirá que es la verdad Carismático y sencillo Y le gusta que le canten Con la banda y los norteños Y también con el mariachis Y para cuando hay peligro Trae las cachas de diamantes A este gallo de Durango El corrido le cante Su papá le dio Su papá le dio de herencia Su apellido coronel Me saludan a mi amigo Cuando lo vuelvan a ver Con la banda y los norteños Hasta cuando se ríe Su papá le dio Su papá le dio Por las regiones del norte El diablo se anda paseando Misterio por las ciudades Por los pueblos y los ranchos Sus caminos son testigos Y aparecen campos santos Al norte de Sinaloa Por la zona sur sonora Allá por la madrugada Rugen las metralladoras No hay gobierno No hay gobierno que lo impida La vigilancia se atora Aquí es cual la ley del tigre Cada quien cuida su vida Si te quedas hecho piedra Hasta el mal menos te humilla Y si algo malo tú has visto Te quieren quitar la vida De culiacana De culiacana los mochis De obregonas tan hogales Las rejas están repletas Por delitos federales Por delitos federales De culiacana los mochis Nuestra ley que es responsable De tanta arma sonadora Cuando nuestra ley se oponga Ya no habrá metralladoras Cuando la carreta es grande A cualquiera se le atora México patria querida Cuida bien tus gobernantes Vigila bien a tu gente No le sueltes el volante Necesitamos justicia Para seguir adelante De culiacana los mochis De obregonas tan hogales Las rejas están repletas Por delitos federales Sinaloa, Durango y Sonora Y en Jalisco Y así oye el corrido Policías y también militares Contarán que es verdad lo que digo Murieron Magdaleno y Raimundo Pero nunca los vieron rendidos Pasadito de las ocho y media En Zapopan y en Guadalajara Escucharon el canto del cuerno Escucharon el canto del cuerno Y también se murió Y también se murió un comandante En la historia quedó la batalla Olvidarla no va a ser tan fácil Los valientes se murió Los valientes se mueren peleando Y así lo mostró Y así lo mostró Magdaleno De repente salió hasta la calle A pelearle de frente A pelearle de frente al gobierno Uno solo que ya no traía Ni una bala Ni una bala adentro de su arma Coronel ese fue su apellido Magdaleno así se llamaba Su sobrino Raimundo Carrasco Demostró que también se rifaba Es por eso que canto el corrido De dos gallos que no se rasgaban Año del 53 El 25 de mayo Nació José Luis Ibarra En un rancho de Durango Rancho de San Nicolás Tierra que lo vio nacer Sus familiares y amigos No lo volverán a ver Hombre de mucho valor Alegre y muy buen amigo Siempre traía en su cintura Su escuadra 45 El día 14 de junio La fecha no se me olvida En la ciudad de Obregón Tres hombres pierden la vida Ramón Quiroz un amigo Ramón Ibarra su hermano Con José Luis ya se han ido Pues a los tres los mataron Dicen que los torturaron Antes de darles la muerte Por el triple asesinato De luto si hay AKGM Sus hijos y sus esposas Nunca podrán olvidarlos El motivo de esas muertes Nunca podrán aclararlo De Sinaloa a Sonora De Chihuahua hasta Durango José Luis fue muy querido Y también muy respetado Murió José Luis Ibarra También su amigo y su hermano En la ciudad de Obregón Grandes recuerdos dejaron Grandes recuerdos dejaron Con su permiso señores Antes de que se haga tarde Voy a cantarles la historia De quien le apodan el Walde Un ranchero muy famoso Eso lo ha sido hasta ahora En Yecora está su cuna Es un pueblo de Sonora Es un hombre muy alegre Eso no hay que dudar Tomando con sus amigos La banda le ha de tocar También tiene cuatro ranchos Si los deseas conocer Sus ranchos son tan bonitos Como un florido verger Quiere mucho a sus caballos Y tiene dos consentidos El candado y manos pintas Sus caballos preferidos El se pasea en manos pintas Por todita la región Con su montura plateada Que relumbra con el sol El Walde es un hombre serio No se le puede negar Y cuando le hablan derecho No se ha sabido rajar Un joven muy conocido Casi por el mundo entero Y cuando escuchen su nombre Hay que quitarse el sombrero Ya me voy Ya me voy Ya me despido Me voy por esa ladera Los apellidos de Walde Amavisca Valenzuela Amavisca Valenzuela ¡Gracias!